El pueblo lucha, busca un par de pesos diarios y que escucha Estamos activos en el barrio y que chucha Que la música se reproduzca y que fluya, y que fluya, y que fluya El pueblo lucha, busca un par de pesos diarios y que escucha Estamos activos en el barrio y que chucha Que la música se reproduzca y que fluya Que fluya esta song, grabando de montón Estamos ready con la baby, un saludo para Previ Un saludo pa' PC y pa' los cuatro sectores Conexiones, activense con la música de los dementes Rapeando yo me luzco, coge el gusto Dale play que yo solo me reproduzco No te pongas bruto, tú por mí eres el cero, la sol Sigo cosechando y sembrando fruto Nos vestimos negros que la gente esta de luto Poca negra represent, venimos bien atentos men En los temas estamos fuertes que X-Men Caminando por la acera, ha chorado con la new era Rimando y mezclando en la azotea, esta es nuestra era Ya no venimos subiendo escaleras, nosotros estamos en la cima Vamos por encima, gijos, espilando con la rima Cantando en la calle y la avenida Estamos bien al día, fumo María, fumo María, no dice la batería Estamos empilaos, estamos estuneaos, transportando el veneno a todos lados El pueblo lucha, busca un par de pesos diarios y que escucha Estamos activos en el barrio y que chucha Que la música se reproduzca Y que fluya, y que fluya, y que fluya El pueblo lucha, busca un par de pesos diarios y que escucha Estamos activos en el barrio y que chucha Que la música se reproduzca, y, 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 y que fluya Los raperos luchan cantando en tarima Con capucha en la radio, escucha, venimos haciendo rap Todo el día sin parar Metido en el frutiluco Con el pombo y el clap Mi rap sí que es fenomenal No me vengas a criticar Tengo lírica brutal Sal que te disparo, rima con el lapicero Mi metal Te mandaré directo el funeral Mis tiras eran, no son personal Al que le caiga el guante, que lo chante Seguimos pa'lante, te apagamos antes que el gallo cante No creo que aguante Soy el causante El que aflanta a pequeño y a gigante Esto sí que es humillante Maldito ignorante Todo en mi edad lo hago elegante En la pista brillo como un diamante En mi compañía no queremos más integrante Viste como te dejé impactante Hay que ser tolerante O que quiere que te aflante Ahora yo me reproduzco ante tu parlante Esto sí que es frustrante Don ya% Oh, oh Y- El que canta ya sí mece Oh, oh Criminal, family Criminal, family La mafia es criminal Boca negra a la One Boca negra a la Uno Porque te me riente ese animal Oh